Las alas serían enredadas en mi cabeza, pero quiero más, yo quiero más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, no hay manera. 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 No puedo vivir sin ti, no hay manera.